Estuvimos reunidos aquí hace aproximadamente 5 años, mediante un consenso, se nombró al ingeniero José Cueva como candidato. En el 2009 fue electo alcalde. No nos hemos equivocado, porque las obras son lo que lo garantizan. Las obras se lo ven en todo sitio, en todas las parroquias, donde antes nunca llegaba nadie, ni una autoridad, ni a una sesión solemne. Ahora sí tenemos la obra. Y el señor prefecto que fue electo, yo quiero aprovechar a nombre de las 6 parroquias de nuestro cantón y de las 49 de nuestra provincia, señor prefecto, expresar el agradecimiento muy sincero, porque la obra se la ve. Dos obras prioritarias han sido presentadas por cada parroquia y han sido ejecutadas. Eso vale agradecerle, señor prefecto, y es de conocer. Nosotros, como presidentes de gobiernos parroquiales, gracias a la ley del cotado, tenemos el presupuesto, pero no tenemos el presupuesto suficiente para poder hacer la obra. Sin embargo, hemos hecho, hemos hecho la obra en cada sitio, pero también gracias a la autogestión, gracias a usted, señor prefecto, al señor alcalde y al señor presidente de la república. Este trío fantástico que están trabajando en bien, en bien de nuestro pueblo. Estamos seguros de que este 23 de febrero vamos a tener el apoyo. Nosotros, como gobiernos parroquiales, cuente, señor prefecto, señor alcalde, con el apoyo, porque queremos que nuestros pueblos sigan progresando mediante el trabajo y el esfuerzo mancomunado en sus hijos, porque nosotros solos no podemos, siempre necesitamos el apoyo y el respaldo de nuestra gente, de nuestra comunidad.